Elámbito.com Bueno, muy buenas tardes, un saludo a toda la fanatica colombiana Y la verdad me siento muy contento con la selección Colombia Desafortunadamente hoy a Colombia le faltó lo que le sobró a Tolima en Medellín Malo, malo, muy malo, nos pusieron corazón, nos pusieron pelotas, nos pusieron sentimientos No siento el dolor que llega uno por acá, pero bueno No, que de esto hay que recuperarlos, esto es simplemente un bajón que tuvimos en el momento Sé que tenemos tremendo equipo, sé que vamos a luchar, sé que vamos a sacar esto adelante Con Polonia tenemos que meterle un poquito más No, mano, horrible, horrible, esta gente no acaba de jugar a nada, no jugaron nada No le ponen el corazón, no le ponen el alma, nos corrieron una puta pelota Ni nos clasificaba, ni tampoco nos está eliminando Así que papá, la fe es lo último que se pierde y para adelante Colombia Bueno, pues la verdad pienso que Colombia no jugó su juego normal de que suele jugar a Colombia Pero pues quedan aún dos partidos y hay moral Me siento triste, hemos hecho mucho esfuerzo para estar acá Creo que muchos colombianos vinimos a apoyar a la selección Siento que pudieron haber dado un poquito más Pero no perdemos la fe en que vamos a llegar muy lejos Pero no, el ánimo sigue vivo, esperando a los otros dos partidos a ver cómo nos va La opinión era que no deberían sacar a Cuadrado Que deberían siempre haberlo dejado jugando Y Sánchez la embarró, no hay otro No, pues un poco triste hermano, de todas maneras Por lo de la expulsión Pero bueno, echando para adelante, esperando a los otros dos partidos Esperemos los resultados que sean lo positivo hermano Siempre confiando en Colombia Nadie nos gana, porque esta fiesta es colombiana Aquí en Rusia, nadie nos gana Sí, sí, para adelante pues Igual es el primero, hay que seguir Quedan los otros dos partidos y vamos a ver Igual con 10 jugadores me parece que jugaron muy bien Igual Japón estuvo muy organizado Pues la verdad, seguimos las instrucciones del profe Pero la verdad, tuvimos varias fallas Vaya falla